Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Le damos gracias a Dios por la vida que nos concede, ofrecemos hoy esta santa eucaristía pidiendo por todos ustedes y también vamos a ofrecer la santa misa por todos los enfermos de nuestra comunidad. Ahorita acabamos de ir a ver a Pepe a dejarle su colchoncito para que pueda descansar un poquito más tranquilo. Va, siempre hay que ayudar, va, por eso vine un poquito tarde para que no estén de refunfuñosos, va. Chémosle ganas pues hijos, hay que ayudar, hay que ayudar. Agradezco a las personas que ayudan, que no nomás hablan, los que toman acciones, esos son los que cuentan. Va, acciones, no palabras, y eso es importante. Hoy también vamos a pedir para que Dios bendiga a todos los campos, una fiesta muy particular de San Isidro Labrador. Cómo necesitamos nosotros la bendición de Dios para los campos, para las lluvias, para que podamos producir lo que necesitamos para vivir. Que Dios derrame su abundante bendición en este día para todos los que trabajan en el campo. Qué manos tan benditas, gracias a esas manos que trabajan los campos, en las grandes ciudades tienen todo lo que necesitan. Las verduras, todo lo que necesitan, el maíz, las tortillitas, todo lo que llega a las grandes ciudades, gracias al trabajo que hacen los campesinos. Va, entonces todos colaboramos, todos apoyamos, y este es un sistema en el que Dios va trabajando y va demostrando su poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con ustedes. Queridos hermanos, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, nuestra falta de amor a veces hacia los demás. Fíjense, fíjense, hay católicos que nunca han visitado un enfermo, nunca han agarrado una despensita e ir a ver un enfermo. Bueno, esperamos que un día no se enferme, ¿cómo les va a ir? ¿Cómo les va a ir a los que no hacen el bien a los más necesitados? Esa falta de caridad cristiana, y a veces no lo pensamos, pidámosle perdón a Dios, porque a veces el más necesitado está a nuestro lado, y no le echamos la mano. Con todo el corazón, digamos, yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Ante de Dios, nuestro Señor, el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Quiero ofrecer esta santa Eucaristía hoy también, pidiendo a mis hermanos, por la señora María Olga Alvarado Villegas, que tiene una necesidad, que Dios la ayude. Elia Alvarado Villegas, Leonardo Mejía López y Arturo Avilés García, que son difuntos, que Dios les perdone sus pecados y les dé la vida eterna. También vamos a orar hoy por la salud de Rosendo, que está muy enfermo y necesita también de nuestras oraciones. Que Dios lo ayude, lo bendiga y lo fortalezca. Por el eterno descanso de Farid Algol, a quien su mamá recuerde con gran cariño, a Farid Algol. También a Rosalío Cuaresma. Vamos a pedir por él, por su eterno descanso. Naira, Naira, está enferma de su columna vertebral. Y que Dios la ayude y la fortalezca por su buen corazón también, para que a pesar de que esté enferma, ayuda a los demás. Anda repartiendo comida y cosas en medio de los que más necesitan, en otras comunidades, en otros lugares. Que Dios ayude a Naira. También por la familia de Otilia Ramírez y Rosendo García. Rosendo García, sus hijos, Cristian, Sofía, Daisy y Edgar. También Edgar. ¿Va? Mis hermanos, pedimos hoy por estas intenciones. Por cada uno de ustedes, sus necesidades, que Dios los ayude abundantemente. Señor Dios, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador, nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Escuchemos. Escuchemos. El libro de los hechos de los apóstoles. Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotrasia. El día siguiente hacia Neopolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río Hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración Allí nos sentamos y trabajamos conversación con las mujeres que habían acudido Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia De la ciudad de Teatira Comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo Después de recibir el bautismo junto con toda su familia Nos hizo esta súplica Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera Vengan a hospedarse a mi casa Y así nos obligó a aceptar Palabra de Dios El Señor es amigo de su pueblo Aleluya El Señor es amigo de su pueblo Aleluya Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica Proclámenlo en su creador y rey en el Señor Alegrese Israel, su pueblo santo El Señor es amigo de su pueblo Aleluya En honor a su nombre que haya danzas Alábenlo con arpa y tamborines El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes El Señor es amigo de su pueblo Aleluya Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque es esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo Aleluya 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 El Espíritu de verdad dará testimonios de mí Dice el Señor Y ustedes también darán testimonio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Anuncio del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el paráclito Que yo les enviaré A ustedes de parte del Padre El Espíritu de la verdad Que procede del Padre Él dará testimonio de mí Y ustedes también darán testimonio Pues desde el principio Han estado conmigo Les he hablado De estas cosas Para que su fe no tropiece Los expulsarán de las sinagogas Y hasta llegará un tiempo Cuando el que les dé muerte Creerá dar culto a Dios Esto lo harán Porque no nos han conocido Ni al Padre Ni a mí Les he hablado De estas cosas Para que cuando llegue La hora de su cumplimiento Recuerden Que ya se lo había dicho Palabra del Señor Descansen unos breves instantes La palabra de Dios Es actual Dígalo conmigo La palabra de Dios Es Yo quiero Animar A todas las comunidades Cristianas Católicas A que empecemos A tener una nueva manera De pensar Con respecto A la palabra de Dios Que Dios Nos dé fortaleza Y sabiduría Para guiar al pueblo Al rebaño Hacia Fuentes de agua Viva De verdad La fuente de agua viva Que es Cristo La palabra de Dios Muchos católicos Durante tantos años Quizá la hemos comprendido Como Una historieta Como Algo hay Pues está la iglesia Dios Persigna La virgencita Si Algo Algo Pero no La palabra de Dios No es solamente Una idea Una burbuja Espiritual No se olviden de eso Si la palabra de Dios No se actualiza Si la palabra de Dios No es real Entonces Entonces No cautiva Corazones No mueve Nada En la vida De las personas Tiene que mover Tiene que haber Una acción Que venga Como fruto De un impulso Tremendo Que nace Del contacto Con la palabra De Dios Tiene que transformar La vida De los limones Transformar La manera De pensar De los limones Ya basta De vivir un catolicismo Al ahí se va No No señor Hay que echarle ganas Cuando venga El paráclito ¿Qué es eso? ¿Han oído eso Del paráclito? Pues ¿Qué será padre? Yo no entiendo nada Bueno Se traduce como Abogado El Espíritu Santo Cuando los apóstoles Y los cristianos Recibían el Espíritu Santo ¿Sabe qué pasaba? Que tenían Una fortaleza Tremenda No había Nada Ni nadie Que los hiciera Desistir De su fe A tal punto Que Jesús Se los anunció Y les dice Miren Les dice Les va a ir mal Les va a ir mal Los expulsarán Los expulsarán De la sinagoga Dice Los expulsarán Dice Y hasta llegará Un tiempo Cuando el que les dé Muerte Pensará Que da culto A Dios Tanto así Que los primeros Cristianos sabían Que la muerte Estaba Inminente Que era Muy probable Que les quitaran La vida Por Cristo Pero ellos Nunca Se echaron Para atrás Entonces hoy Tenemos un catolicismo Que la verdad No responde A nada Es católico Hizo la primera Comunión Se confirmó Se casó Por la iglesia Pero es un católico Aguado No es un católico Valiente No es un católico Que esté dispuesto A dar pasitos De conversión A veces Bueno No digo que todos Pero en una buena mayoría Nos hace falta Esa gallardía Que viene De la fuerza Del Espíritu Santo En nosotros De tal manera Que si le dijeran A ustedes De los dimos Te vamos a matar Por creer en Cristo ¿Cuántos estarían dispuestos? Levante la mano Ya vieron Ni uno No estamos dispuestos En cosas sencillas Se ve Y se cala Quien es quien Pero el Espíritu Santo El paráclito El paráclito Cuando venga Él Le dará fuerza Para que sean Mis Testigos 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 de quien De Cristo Testigos de quien Tenemos que ser nosotros De Cristo No testigos Testigos de Cristo No testigos de que No va a pensar Ay padre Entonces tengo que ser Testigo de que Va Tonterías No Testigos de Cristo Y un testigo de Cristo Es aquel que está Testigo La palabra testigo Se traduce como Mártir Entonces el mártir Es el que está dispuesto A morir Y a dar su vida Y su sangre Por Cristo Los mártires La época cristera Se acuerdan aquí En México Como era de duro La cosa Y hubo gente Que estaba dispuesta A morir por Cristo Pero ahora Como que ya no va Se suavizó el asunto Ya no hay muchos mártires Queremos mártires Y quienes son los mártires Los testigos Los que están dispuestos A dar la vida Por Cristo Y por el Evangelio Ojalá que en los limones Pueda salir un mártir Dos mártires Tres mártires Cuatro mártires Que digan yo Padre yo Estoy dispuesto A morir por mi fe Que bonito es eso Va Los animo a todos Ustedes que nos ven Y a los que estamos En los limones Vean Cristo Que lindo dice hoy Les he hablado De estas cosas Para que su fe No tropiece Su fe No tropiece Su fe No tropiece Es decir Que nuestra fe Siempre Vaya Adelante A pesar de los obstáculos A pesar de las barreras A pesar de los problemas A pesar de las enfermedades A pesar de las críticas A pesar de las murmuraciones Nosotros vayamos Vayamos rompiendo barreras Con nuestra fe Festa firmemente En Jesucristo Y en los santos sacramentos Tu fe Que no tropiece Muchos tropiezan En su fe Y por eso Es que Dejan de seguir Los sacramentos No se confiesa Usted está tropezado ¿Qué quiere que le diga? No se No comulga Usted Usted tropezó Venía bien Porque hizo la primera comunión Y tropezó Su fe No se casó Por la iglesia Usted tropezó Feamente Pero yo lo invito No se quede Ahí tirado Se tropezó Está bien ¿Qué ocasiona Un tropezón En la vida? Que uno Caiga Pero que tal Si se cae Y se queda Y tirado Ya me caí No sirvo Para nada Levántese No porque ya Me chupó el diablo No hombre No lo ha chupado El diablo Completamente Bueno Si le dio Su la relamidita Pero Usted puede levantarse Todavía Va Es el tiempo De la oportunidad Dios es un Dios De oportunidades Va Levántese Si no comulga Arregle Su vida Y comulga Porque si se muere Mañana Ya valió Chetos Ya valió Estamos captando Entonces hay que echarle Muchas ganas Mis hermanas Mis hermanos Que San Isidro Labrador Interceda Por nosotros Y que Dios nos mande También la lluvia Para nuestros campos Y que nuestra fe No tropiece En nada Que sigamos Firmes Firmes Creyendo Valientemente En el Señor Dispuestos A todo Por Cristo ¿Están dispuestos Ustedes A todo O no Por Cristo ¿Sí o no? Sí Ay Dios mío Va Si está dispuesto Pues ya Deje la caguama Quiero ver Ni eso Ni eso puede dejar Si está dispuesto Pues confiésese Quiero ver Quiero ver Ahí se ve Y si no Miren Ni me diga cosas Que le voy a andar Creyendo yo Tonterías Esto es cosa seria Hijos Cosa seria Va Año pues Que Dios nos ayude A seguir firmes En nuestra fe Digan conmigo En pie En pie En pie Digan conmigo Señor Dame fortaleza Para luchar por mi fe Amén Amén Por el Papa Francisco Los obispos Sacerdotes Y diáconos Que nunca nos cansemos De anunciar la verdad Y a Jesucristo Como el único Salvador del mundo Roguemos al Señor Para que Dios ayude A María Olga Alvarado Villegas Roguemos al Señor A Elia Alvarado Villegas Leonardo Mejía López Y Arturo Avilés Galicia Que Dios les perdone Sus pecados Y les dé la vida eterna Roguemos al Señor Por la salud De Rosendo Roguemos al Señor También por El eterno descanso De Farid Al Gol Y Rosalía O Cuaresma Roguemos al Señor Para que Dios Le dé su salud A Neira Roguemos al Señor Por la familia De Otilia Ramírez Y Rosendo García Por sus hijos Cristian Sofía Daisy Y Edgar Roguemos al Señor Por Sofía Medina Que ustedes la conocen Que fue operada Y estuvimos orando esta semana También por ella Gracias a Dios Que ha salido bien De su operación Y que ojalá se recupere Muy bien Roguemos al Señor Por Gabriel Que también es el que canta aquí Ella ahora no está Porque está cuidando allá Su familiar En Cuernavaca Que Dios ayude al Gabo Roguemos al Señor Por Pepe Que está enfermo Y todos los enfermos De nuestra comunidad De Los Limones Roguemos al Señor Escucha Padre de Amor Las oraciones Que ponemos en tus manos Si somos dignos De recibir Lo que te hemos pedido Con fe Todos se nos conceden En el nombre poderoso De Cristo Nuestro Señor Amén Siéntense Canto de ofertorio Te ofrecemos Te ofrecemos Dar el resto Con el vino Y por el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestra paz Te ofrecemos Dar el resto Con el vino Y por el pan Pues a ver La clave Y al El trabajo Y nuestra paz Acepta Señor Este pan Este pan Que recibimos De tu pan Este 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 pan Oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos por esta ofrenda que te presentamos Señor en la conmemoración de San Isidro Labrador concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo gloria gozando en el cielo pedido el que ven con el Señor gozando en el cielo de rodilla los que puedan santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con Papa Francisco con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda también acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección piensen en sus seres queridos que ya no están en este mundo Elia Alvarado Villegas Leonardo Mejía López y Arturo Avilés Farid Algol y Rosalío Cuaresma y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de tu hija Olga Alvarado Villegas de la familia Otilia Ramírez y Rosendo García de la familia Salgado especialmente Sofía Medina y se recupere de su operación y así con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos por los siglos de los siglos Amén Vamos a rezar y orar con todo el corazón como Cristo nos enseñó especialmente por nuestros hermanos enfermos Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino tierra tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas perdonamos a los que nos ofenden Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dénse fraternalmente la paz la paz la paz la paz la paz cordero de Dios que evitas el pecado del mundo que evita de nosotros cordero de Dios que evitas el pecado no sea para ningún motivo de juicio y condenación sino que porque que da y aprovecho para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable pueblo de Dios pueblo de los limones él ya murió él ya murió por nosotros y ahora nos invita a que estemos dispuestos también a morir por él y a defender nuestra fe no cambiar nuestra religión no dejar que nadie nadie venga a pisotear lo que creemos firmese en nuestra fe es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna tú has venido a la orilla cuerpo de Cristo 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 ayudar al que necesita de nosotros porque como todos lo sabemos que nadie, hasta que lo vivemos, pero a cada rato necesitamos apoyar a nuestros hermanos y eso yo les invito que echemos ganas y aquí nuestro padre sacerdote que es una persona que si nos damos cuenta está haciendo todo por ayudar a todos y al más necesitado, lo estamos mirando todos yo creo que estamos entendiendo que así es, y yo lo he felicito al padre por todo lo que él hace también les adelanto, yo ese día lo miré allá en Telorapa saliendo con un pastel para una persona también que lo necesitaba y eso yo miré un gesto del cerote que no hay con qué a darle el agradecimiento entonces ánimo padre con todo esto que usted está haciendo, Dios le va a recompensar y Dios le va a dar mucha vida para apoyar a toda su parroquia y que me necesite ánimo pues si no servimos para servir no servimos para nada en pie mis hermanos ya saben cualquier cosa que se les atore y el padre les puede ayudar no duden yo los desatoro desatoro si se puede pero como me gustaría desatorar a muchos están bien atorados confesándolos esa es la mejor medicina va no tengan miedo yo no los voy a golpear o quien sabe no acérquense a la gracia para eso estoy yo aquí para ayudarles ánimo monaguías al tiro el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciendos sobre ustedes y permanezcan para siempre va a servir a Dios y a los demás pueden irse en paz Dios que salve a Dios reina del cielo adiós 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 madre mía adiós 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 reina del cielo adiós 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 madre mía Adiós, adiós, adiós.